El restaurante Mi Hacienda te lleva a ver el Circo Ararat Shrine. Para ganar uno de los paquetes familiares de cuatro boletos, solo tienes que compartir este video en tus redes sociales. Entre más compartas, más posibilidades tendrás de ganar. Los ganadores serán anunciados el viernes a la una de la tarde. Participa y gana. El Circo Ararat Shrine llega cargado de diversión para toda la familia. Del 16 al 19 de noviembre en el Cable Dam Arena. ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder!